Igual que San Andreas en Escocia, la cuna del golf, el templo Saolin es el lugar ideal en el que cualquier estudiante de artes marciales puede instruirse y encontrarse consigo mismo. Muchos maestros que viajaban de provincia en provincia hacían una parada en el templo, practicaban técnicas con otros grandes maestros, cuando se iban las incorporaban a su propia técnica y creaban otras nuevas. Así que mucha gente dice lo siguiente, esta es la técnica Saolin, la técnica Saolin del sur o la técnica Saolin del norte, para que el sistema Saolin fuera reconocido en el mundo. Nos levantamos a las tres y media de la mañana para filmar a los monjas meditando en el templo. Así que mientras colocaba los focos y las cámaras, me fijé en que había un monje, un chico joven, en una esquina del templo, practicando golpes. Parecía boxeo. Este es el templo Saolin, la supuesta cuna del Kung Fu Saolin. Así que me acerqué a él y le pregunté, ¿qué estás haciendo? Me respondió que estaba boxeando, así que le dije, bien, porque estás practicando el boxeo occidental. Me respondió, bueno, porque el Kung Fu es superior, pero en el boxeo occidental se aprende a pelear mucho más rápido. Según la Ritan, las artes marciales no solo esconden múltiples secretos, sino que también es importante trasladar esos conocimientos a una técnica de vida saludable. La denomina la dimensión universal. Quiero que inales y canalices. Hoy día me preocupa cómo utilizo la energía para curar a la gente, cómo la utilizo para ayudar a los demás, porque ya no tengo que temer, ya no soy un chico asustadizo. Los monjes guerreros Saolin utilizan dicha energía, a la que llaman chi o fuerza. La desarrollan para utilizarla en la defensa personal, en el combate y en la curación de las personas. Es lo que llamo dimensión espiritual. Se adquiere cuando uno practica las artes marciales no como deporte o la partida de bolos de la noche de los miércoles, sino como una disciplina, un camino y forma de vida. Hoy día las llamadas artes marciales se han convertido en un gran negocio. Han surgido escuelas por todo el país y en el mundo entero, dirigidas por maestros y en algunos casos, grandes maestros. Varias veces he declarado públicamente que América es la tierra de los grandes maestros. Y que no se practican las artes marciales como fin, sino para convertirse en maestros. Así que, hay muchas contradicciones y deseos de alcanzar la fama en este negocio. Pero, ¿qué es un maestro? Bien, por definición, es una persona que ha llegado a dominar una materia. No se parece a un médico o a un buen profesor. Creo que debe dominar todas las artes sin excepción. Y ha aprendido algo sobre el carácter universal y la verdad en todas ellas. No creo que una persona se pueda llamar a sí misma maestro. Pienso que los demás le tienen que ver como tal. No es un pensamiento con el que te levantas por la mañana y dices, Oh, ¿es hoy 24 de agosto? Creo que hoy seré un maestro. A muchos profesores les gusta que sus estudiantes les llamen maestros. Algunos se lo piden. Algunos prefieren la palabra gran maestro. Es una cuestión de ego porque el sujeto es un ser humano igual a nosotros y es mortal, como el resto de la gente. Puede que sea un buen profesor, pero eso es todo. Es decir, si solicita que le llamen así, es mejor que salga corriendo de la clase. ¿Pero qué es lo que venden exactamente estas personas y a qué se le llama arte marcial? Las artes marciales tienen una gran variedad de técnicas. En las artes sin armas se deben utilizar las manos, pies, se forcejea y se agarra. En las artes con armas vale cualquier cosa, desde coger una piedra a llevar un arma u otra cosa que se desee. A veces hay sistemas que combinan las dos. Muchas tácticas de guerra recurrían a ellas en caso de perder el arma o la espada o tener que capturar a alguien vivo. En ese caso hay que estrangularle, torcerle el brazo o lo que sea. Hay un arte marcial interno y un arte marcial externo. El arte marcial externo se basa casi por completo en desarrollar tu fuerza y tu psique. El arte marcial interno desarrolla tu fuerza espiritual y trabaja en el interior del cuerpo. Muy poca gente sabe que uno de los deportes más populares de hoy día, la lucha libre, es en realidad el arte marcial más antiguo del mundo. La lucha libre tradicional con miles de años a sus espaldas está profundamente enraizada en los rituales folk de países tan diversos como Pakistán, Suiza, Corea y Turquía. Sería acertado considerar la lucha libre como el arte marcial más antiguo y sencillo ya que básicamente consiste en agarrar. Hay cientos de técnicas y cuando lo conoces ves que no es sencillo. En todas las sociedades del mundo se han desarrollado formas de lucha donde los jóvenes pueden hacer al arte de su fuerza. Sus mayores se lo permiten porque pueden hacerlo sin herir al contrario, no se causa ningún daño social. Así que se puede derribar a alguien pero sin hacerle daño, de modo que socialmente es una violencia autorizada. La lucha libre de contención es un estilo que se ha practicado en Inglaterra y Escocia durante siglos. Enfrenta a dos adversarios cara a cara con los brazos alrededor de la espalda del oponente. La idea es que debes mantener continuamente agarrado al adversario e intentar derribarlo. Inicia un ataque. Un ataque. Venga. Sí. Despacio. En un ataque. Bien. Te acercas al adversario y atacas. Eso es todo. No se trata de alardear. Es un deporte serio, no hay coreografía ni se pierde el tiempo jugando. Es honesto. ¿Cuál es la mejor manera de defenderse de un ataque? Lo mejor para defenderse si alguien se acerca. Acérquese. ¿Así? Sí. Ah. Me agacho, ¿lo ve? Intentemos hacerlo. Puedes levantarlo. Voy a intentar agacharme. Sí. Hazlo despacio, vamos a centrarnos en esta técnica. Yo me agacho así. Sí, eso está bien. Y Robert Carter. Yo me agacho, me agacho, me agacho. De generación en generación, la lucha libre no solo pone de relieve la destreza física de los participantes, sino que les da la oportunidad de pasar el testigo de este deporte. Incluso.